Tal vez estás solo y desesperado Por tantos problemas de este mundo y el dolor Invade tu alma y quita las fuerzas Te digo mi amigo que Jesús es la solución Te digo mi hermano que Jesús es la salvación Ven a Él, ven a Él no tardes más Si tus cargas son pesadas todas Él las quitará Ven a Él, ven a Él no dudes más Pues su yugo es más fácil, Él te puede ayudar Ven a Él Tal vez estás triste y agobiado Tus lágrimas llenan un océano de dolor Te digo mi amigo, olvida tus penas En Jesucristo está la solución Te digo mi hermano que Jesús es la salvación Ven a Él, ven a Él no tardes más Si tus cargas son pesadas todas Él las quitará Ven a Él, ven a Él, ven a Él no dudes más Pues su yugo es más fácil, Él te puede ayudar Ven a Él, ven a Él, ven a Él no dudes más Ven a Él, ven a Él no dudes más Pues su yugo es más fácil, Él te puede ayudar Ven a Él, ven a Él no dudes más Ven a Él, ven a Él, ven a Él no dudes más Pues su yugo es más fácil, Él te puede ayudar Ven a Él, ven a Él no dudes más Ven a Él no dudes más Ven a él, ven a él. Dios siempre tiene el control, ¿por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control, ¿por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control, ¿por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo. Yo vivo en paz, ¿por qué Dios siempre tiene el control? Soy bendecido, duermo tranquilo. Yo vivo en paz, ¿por qué Dios siempre tiene el control? Dios siempre tiene el control, ¿por qué desesperarme? Mi vida entera es el amor, Dios siempre tiene el control, ¿por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control, ¿por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo. Yo vivo en paz, ¿por qué Dios siempre tiene el control? Soy bendecido, duermo tranquilo. Yo vivo en paz, ¿por qué Dios siempre tiene el control? Dios siempre tiene el control, ¿por qué desesperarme? Mi vida entera se la doy, Dios siempre tiene el control. Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo. Yo vivo en paz, ¿por qué Dios siempre tiene el control? Soy bendecido, soy bendecido, duermo tranquilo. Yo vivo en paz, ¿por qué Dios siempre tiene el control? Yo vivo en paz, ¿por qué Dios siempre tiene el control? Yo vivo en paz, ¿por qué Dios siempre tiene el control? Yo vivo en paz, ¿por qué Dios siempre tiene el control? Yo vivo en paz, ¿por qué Dios siempre tiene el control? Quiero entregarte mi voz al corazón Quiero enfrentarte, flor, gloria y honor Quiero elevarte Dios Yo quiero ser instrumento Y que puedas usarme para dar tu mensaje Vengo maestro, soy tu instrumento Soy toda mi canción, quiero entregarte Mi voz al corazón, quiero enfrentarte Flor, gloria y honor, quiero elevarte Dios Soy toda mi canción, quiero entregarte Mi voz al corazón, quiero enfrentarte Flor, gloria y honor, quiero elevarte Dios Yo quiero ser un gran piano Para adorarte y que con sus grandes teclas Pueda alabarte, glorificarte Soy toda mi canción, quiero entregarte Mi voz al corazón, quiero enfrentarte Flor, gloria y honor, quiero elevarte Dios Soy toda mi canción, quiero entregarte Mi voz al corazón, quiero enfrentarte Quiero enfrentarte, flor, gloria y honor Quiero elevarte Dios Quiero ser Cristo, fórmesto listo en todo tiempo Para cumplir la visión Quiero enfrentarte, venga final Mi vida cambia la melodía Para escuchar la canción de salvación Toda mi canción quiero engañarte, con mi voz del corazón quiero frenarte Por gloria y honor quiero elevarte Dios, seo Dios mi director Fue en Belén, donde Él nació, eso sí, creo yo Galilea, trabajó allí, eso sí, creo yo Exemani, allí oró Jesús, en el Calvario, solo murió Vacía la tumba, dejó allí, eso sí, creo yo Eso sí, creo yo Belén, allí nació, el pesebre donde nació, no tenía nada de sagrado Jesús pudo haber nacido en la mejor habitación de la ciudad, si se la hubieran abierto Pero Él nunca fue de los que empujaban, y tampoco lo es ahora Él entra en un lugar, solo cuando lo invitamos Aquella noche, solo había espacio en el establo, por eso nació allí Galilea, por allí vivió, eso sí, creo yo Jesús anduvo con hombres comunes Pero sus palabras no tenían nada de común, eran diferentes Él perturbó el sistema jurídico cuando dijo, amarás a los que te odian Jesús no quiso discutir las leyes con los religiosos Les hizo ver que el pensamiento y las aptitudes interiores son las que dominan al individuo Si Cristo hubiera sido un filósofo, sus enemigos podrían haber discutido con Él Como religioso podrían haberle tildado de excéntrico Pero Cristo era amor, pero Cristo era amor ¿Y qué puede uno hacer con esto? Gexemaní, allí oró Jesús, en el Calvario solo murió Gexemaní, fue agonía para Cristo En esas horas tenebrosas, Él gritó con desesperación Padre mío, si es tu voluntad, permite que pase de mí esta copa Pero no era la voluntad de Dios, así que Jesús murió solo Vacía la tumba, dejó allí, eso sí, creo yo Dios podría haber resucitado a Jesús desde la cruz, sin que nadie lo viera En vez de eso, permitió que lo enterraran en una tumba con el sello romano Pero después de tres días, venciendo la muerte Jesús salió de allí libre, para que todos lo vieran, dejando la tumba vacía Él vive hoy, cual Rey eterno, eso sí, creo yo Y en el cielo, Él intercede, eso sí, creo yo Y con los que le han preferido, lo haré al Rey de paz Aleluya, aleluya, eso sí, eso sí, creo yo Eso sí, creo yo Mi corazón sea fiel Señor En ti crecer y en ti luchar Perseverar hasta el final Mi corazón sea fiel Señor Déjame ver lo que tú ves Para cambiar lo malo en mí Y así entregarte lo mejor Déjame ver lo que tú ves Déjame oír lo que oyes tú Para estar junto a ti Para estar junto a ti Aunque me cueste entender Déjame oír lo que oyes tú Mi corazón Mi corazón Sea fiel Señor Sea fiel Señor Déjame ver lo que tú ves Déjame ver lo que tú ves Para cambiar lo malo en mí Y así entregarte lo mejor Y así entregarte lo mejor Déjame ver lo que tú ves Déjame ver lo que tú ves Déjame oír lo que oyes tú Mi corazón Para estar junto a ti Para estar junto a ti Para estar junto a ti Aunque me cueste entender Déjame oír lo que oyes tú Mi corazón Mi corazón Sea fiel Señor En ti crecer y en ti luchar Perseverar Hasta el final Mi corazón Mi corazón Sea fiel Señor Mi corazón Vestidos de toda armadura de Dios Vestidos de toda armadura de Dios Vestidos de toda armadura de Dios Luchando, orando La espada del Espíritu tú puedes tomar Contra principados, contra potestades Pelando en todo tiempo tú puedes luchar Pelea, orando en todo tiempo Pelea, con perseverancia Pelea, pelea Vestidos de toda armadura de Dios Pelea, orando en todo tiempo Pelea, con perseverancia Pelea, pelea Vestidos de toda armadura de Dios Pelea, o pelea Si tomas el escudo de la fe Pues ora, ora Vestidos de toda armadura de Dios Luchando, orando La espada del Espíritu tú puedes tomar Contra principados, contra potestades Pelando en todo tiempo tú puedes triunfar Pelea, orando en todo tiempo Pelea, pelea Pelea, pelea Vestidos de toda armadura de Dios Pelea, orando en todo tiempo Pelea, pelea Vestidos de toda armadura de Dios Pelea, orando en todo tiempo Pelea, con perseverancia Pelea, pelea Vestidos de toda armadura de Dios Pelea, pelea Vestidos de toda armadura de Dios ¡Ven león! Hay un tiempo enmarcado en los siglos Donde asciende la cruz del Señor Se libró una batalla terrible Por el alma del hombre su honor La tierra tembló en el conflicto Y el sol rehusaba brillar Pues vendí a Jesús en balanza Y entonces lo lloré gritar He vencido, mi obra es eterna He vencido, ya guerras no habrá He vencido el fin del conflicto Ha vencido, Jesús el Señor En mi alma una guerra furiosa Cautivaba mi ser en dolor Hubo campos de lucha en mi mente Sin saber que Jesús ya venció Pronto vino el rey de los siglos Quien ganó la batalla por mí La victoria es mía, segura La victoria es mía, segura es mía, segura es mía Hoy alado su nombre al decir Ha vencido, su obra es eterna Ha vencido, ya guerras no habrá Ha vencido, ya guerras no habrá Ha vencido, ha vencido, ha vencido Su obra es eterna Ha vencido Ya guerras no habrá Ha vencido El fin del conflicto Ha vencido Jesús el Señor El Señor Muy bueno es Dios Su amor es para siempre Muy bueno es Dios Nuestro sumo sacerdote Muy bueno es Dios Bueno es Él Muy bueno es Dios Muy bueno es Dios Muy bueno es Dios A la batalla va Muy bueno es Él Grande su bondad Muy bueno es Dios Bueno es todos Alabadle Muy bueno es Dios Grande su misericordia Muy bueno es Él Su fidelidad Su fidelidad Es para siempre Muy bueno es Él Muy bueno es Dios Muy bueno es Él Muy bueno es Él Muy bueno es Él Muy bueno es Él Muy bueno es Dios, su amor es para siempre Muy bueno es Dios, nuestro sumo sacerdote Muy bueno es Dios, bueno es Él Muy bueno es Dios Muy bueno es Dios Muy bueno es Dios, alabad a Jehová Muy bueno es Él, grande su bondad Muy bueno es Dios, pueblos todos, alabadle Muy bueno es Dios, grande su misericordia Muy bueno es Él, su fidelidad es para siempre Muy bueno es Él, muy bueno es Dios Muy bueno es Dios, grande su misericordia Muy bueno es Él, su fidelidad es para siempre Muy bueno es Él, muy bueno es Dios Muy bueno es Dios, muy bueno es Dios Muy bueno es Dios Cuando fue la última vez Te oraste Por más de quince minutos Te arrodillaste ¿Cómo podrás estar listo? ¿Cómo podrás? ¿Cómo podrás? Nunca lo harás ¿Cómo podrás estar listo? ¿Cómo podrás? Si tu vida la vives Alejado de Dios ¿Cómo podrás recibirlo? Si hace tiempo? Si hace tiempo no escuchas Su dulce voz Nunca lo harás Nunca podrás Sin Cristo Cuando fue la última vez Que oraste Que oraste Que oraste Por más de quince minutos Testificaste 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 ¿Cómo podrás estar listo? ¿Cómo podrás estar listo? ¿Cómo podrás estar listo? Testificaste Si tu vida la vives Si tu vida la vives Alejado de Dios ¿Cómo podrás recibirlo? Testificaste Si hace tiempo no escuchas Si hace tiempo no escuchas Su dulce voz ¿Cómo podrás estar listo? Testificaste Si tu vida la vives Alejado de Dios ¿Cómo podrás Recognizar ¿Cómo podrás recibirlo? Si hace tiempo no escuchas Su dulce voz Mira, final de los años Nunca lo harás Nunca podrás Sin Cristo threat 아닌 ¡Gracias por ver! 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 Ya no tienes que esperar a que un ángel descienda para mover las aguas del estanque Ya no tienes que esperar, tu milagro ocurrirá Porque hoy se mueven las aguas del estanque Porque el Maestro llegó, te ofrece la sanidad Las aguas se mueven, se mueven, se mueven y no se detendrán Se mueven las aguas en este lugar 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 Ya no tienes que esperar, a que un ángel descienda, para mover, las aguas del estanque, ya no tienes que esperar, hoy tu vida cambiará, porque hoy se mueven, las aguas del estanque. Y porque el maestro llegó, te ofrece la sanidad, las aguas se mueven, se mueven, se mueven, y no se detendrán, se mueven las aguas, en este lugar. Aguas de salvación, aguas de perdón, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está derramando por ti, en esta hora. Se mueven las aguas, en este lugar. 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 Moisés libera a mi pueblo El sufrimiento estaba el pueblo de Israel Por cuatrocientos años en una nación pagana Mas Moisés se iba a transformar en un guía de Jehová Que llevaría a su pueblo de Egipto a Canaán Moisés libera a mi pueblo Moisés se guía de Israel Moisés, Moisés libera a mi pueblo Moisés guía a Israel En tristeza extrema se encuentra el mundo hoy Necesitando Moisés que los guíe Quien dirá aquí estoy dispuesto a servir Conquistando a este mundo rumbo a Canaán Moisés libera a mi pueblo Moisés se guía de Israel Moisés, Moisés libera a mi pueblo Moisés guía a Israel Moisés, Moisés Moisés libera a mi pueblo Moisés guía a Israel Moisés, Moisés, libera a mi pueblo, Moisés, guía a Israel Moisés, libera a mi pueblo, Moisés, seguía de Israel Moisés, Moisés, libera a mi pueblo, Moisés, guía a Israel Moisés Él nos llamó a predicar el mensaje a toda raza y nación en esta tierra Nuestra misión es ayudar al caído Alcanzando vidas para el cielo Alcanzando vidas, sembrando las semillas Vamos cosechando, es nuestra misión Alcanzando vidas, buscando la salida Para aquel que acerque a Cristo el Señor Alcanzando vidas Alcanzando vidas Hoy Él te invita a ser un instrumento De sanidad y amor por el oprimido Nuestra misión es llevar el consuelo Alcanzando vidas para el cielo Alcanzando vidas, sembrando las semillas Vamos cosechando, vamos cosechando Vamos cosechando, es nuestra misión Alcanzando vidas, buscando la salida Para aquel que acepte a Cristo el Señor Alcanzando vidas Alcanzando vidas, sembrando las semillas Alcanzando vidas, sembrando las semillas Vamos cosechando, vamos cosechando Vamos cosechando, es nuestra misión Alcanzando vidas, buscando la salida Para aquel que acepte a Cristo el Señor Alcanzando vidas Alcanzando vidas Alcanzando vidas Alcanzando vidas Alcanzando vidas Alcanzando vidas La paz Que no es circunstancial Es la paz que no depende de Ausencia de guerra Esa paz Es la que tú me das Aún en medio de la prueba con ella Me das la paciencia Mi paz, vos tengo, mi paz, vos doy Pero no como el mundo la da No se turbe vuestro corazón Ni tengan miedo Mi paz, vos tengo, mi paz, vos doy Pero no como el mundo la da No se turbe vuestro corazón Ni tengan miedo La paz Que no es circunstancial Es la paz que no depende de Ausencia de guerra Esa paz Que sobrepasa todo entendimiento Guardará tu corazón Todos tus pensamientos Mi paz, vos tengo, mi paz, vos doy Pero no como el mundo la da No se turbe vuestro corazón Ni tengan miedo Mi paz, vos tengo, mi paz, vos doy Pero no como el mundo la da No se turbe vuestro corazón No se turbe vuestro corazón Ni tengan miedo En el mundo Tendremos aflicciones Pero en Jesús Tendremos paz en nuestros corazones Él nos prometiendo Él nos prometió Mi paz, vos tengo, mi paz, vos doy Mi paz, vos tengo, mi paz, vos doy Pero no como el mundo la da No se turbe vuestro corazón Ni tenga miedo Mi paz os dejo, mi paz os doy Pero no como el mundo la da No se turbe vuestro corazón Ni tenga miedo Mi paz os dejo, mi paz os doy Pero no como el mundo la da No se turbe vuestro corazón Ni tenga miedo Mi paz os dejo, mi paz os doy Pero no como el mundo la da No se turbe vuestro corazón Ni tenga miedo Mi paz os dejo, mi paz os doy Mi paz os dejo, mi paz os doy Pero no como el mundo la da No se turbe vuestro corazón Ni tenga miedo Tu eres el guía Yo la rueda Tu eres el micrófono, yo la bocina Tu eres el tronco, yo la rama Sin ti no puedo nada Por ti vivimos Nos movemos Y somos Por ti vivimos Nos movemos Y somos Sin ti no puedo nada 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 Niños, no los escucho Vamos a cantar a nuestro Dios Porque Él es el guía Tu eres el guía Yo la rueda Tu eres el micrófono, yo la bocina Tú eres el tronco, yo la rama Sin ti no puedo nada Señor Por ti vivimos Nos movemos Y somos Por ti vivimos Nos movemos Y somos Sin ti no puedo nada 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 Tú eres el guía Yo la rueda Tú eres el micrófono, yo la bocina Tú eres el tronco, yo la rama Sin ti no puedo nada Señor Tú eres el guía Yo la rueda Tú eres el micrófono, yo la bocina Tú eres el tronco, yo la rama Sin ti no puedo nada Señor Sin ti no puedo nada Sin ti no puedo nada Sin ti no puedo nada Señor ¡Otra vez! Sin ti no puedo nada Sin ti no puedo nada Sin ti no puedo nada ¡Señor!